Lectura de Segunda de Reyes, capítulo 13 En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. El que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos, y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Benadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel. Pues el rey de Siria los afligía, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Asera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino cincuenta hombres de a caballo, diez carros, y diez mil hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás, y todo lo que hizo, y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. En el año treinta y siete de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Y reinó dieciséis años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerrió contra Masías, rey de Judá. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo, Toma un arco y unas aetas. Tomó él entonces un arco y unas aetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel. Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Y dijo, Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, Tira. Y tirando él, dijo Eliseo, Saeta de salvación de Jehová y Saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, Toma las aetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, Golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, Al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron las bandas armadas de Moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Azael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia a ellos y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Azael, rey de Siria, y reinó en su lugar Benadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Benadad, hijo de Azael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joacás y restituyó las ciudades a Israel.